A pesar de los apoyos gubernamentales y de asociaciones como las ganaderas en la zona serrana y del semidesierto, continúa la sequía, afectando la producción agrícola y ganadera, ya que la carencia de agua se agudiza ante la falta de precipitaciones pluviales, incluso algunos abrevaderos y almacenamientos de agua y manantiales ya se secaron, y otros presentan niveles bajos de almacenamiento de agua pluvial, lo dio a conocer Carlos Dobler Menner, secretario de Desarrollo Agropecuario Estatal, explicó que como no se ha pagado la prima del seguro catastrófico por fenómenos hidrometeorológicos, no se pueden asegurar las unidades de producción que están siendo afectadas por la sequía y que se presenta, apuntó, que la petición del gobierno estatal es de 26 millones de pesos que se ven autorizados en años anteriores y el Estado apoyaba con un presupuesto de 7 millones de pesos, mientras espera la erradicación del presupuesto federal, la sequía continúa afectando al campo queretano. Si tenemos una solicitud, nos inscribimos en el programa de contingencias, un seguro de contingencias que cubre varias cosas, puede ser granizo, puede ser exceso de lluvia o en el caso concreto de sequía, sin embargo, también tengo que ser muy sincero, desafortunadamente el recurso federal tampoco no ha caído, o sea nosotros tenemos considerado una bolsa mínima de 26 millones de pesos, de los cuales 19 millones iban a ser aportados por la federación y nosotros tenemos 7 millones, los 7 millones de gobierno del Estado ya están depositados y nada más estamos en espera de que caiga la parte del gobierno federal, de tal manera que se pueda hacer efectivo el seguro, o sea, ustedes saben que un seguro no tiene validez hasta que no esté pegada la prima como tal, ¿no? Con imágenes de David Feregrino, para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes